Aquí sigo a mi bola solo otra vez Sentado en el mismo banco y con el mismo skate Me lo he gastado todo, no puedo salir Los fines de semana no tengo a dónde ir ¡Se me escapa el cerdo! De las cosas que debo arreglar, creo que esta es la que me raya más Soy el caos, nunca tengo saldo, lo que tengo en un día me lo gasto La que fue mi novia y ahora es mi ex Me dejó por 20 por un tal Manuel En su cumpleaños le compré un pastel Le compré un geranio y aún así se fue No manejo bien mi cerdo, acabaré siendo lo peor O ya lo es No me quedo un pavo cuando hay planes Me quedo en mi habitación Maneja tu cerdo Maneja tu cerdo Maneja tu cerdo Mira que gracioso, mira que bonito Venga no lo pienso, voy a darme un caprichito Ya estoy en el chino, se me va la olla Tengo que comprarme esta payera ¿Payera? Perdona por forzar la rima Pero lo que quiero es enrollarme con tu prima Que chica más mona como llama la atención Nena ven conmigo, me gusta esto montón No maneja bien su cerdo, tiene que aprender a controlar A controlar Ponte un poquito las pilas Y me vuelves a llamar Te vuelve a llamar Maneja tu cerdo Te vuelve a llamar Maneja tu cerdo Te vuelve a llamar Maneja tu cerdo Me he gastado todo y por mucho que me duela Como último recurso voy a casa de mi abuela Mira que estás guapa Has cobrado la pensión Abuela dame algo Te lo pido por favor ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ya manejo bien mi cerdo Pero solo acabo de empezar Mira que cerdo más guapo Tú también lo puedes manejar Ya manejo bien mi cerdo No acabaré siendo lo peor Menos mal que he decidido Hacerle caso a este señor Maneja tu cerdo Maneja tu cerdo Maneja tu cerdo Manejame Yeah